Cristiano Ronaldo, demandado por Miss Boom Boom 2016 por acoso telefónico. La modelo brasileña Erika Canela, ganadora del concurso, confesó que el delantero del Real Madrid fue objeto de acoso tras rechazarlo. Tras su litigio con Hacienda, Cristiano Ronaldo ha vuelto a recibir un revés judicial. Erika Canela, ganadora del concurso Miss Boom Boom en 2016, ha confesado al diario británico Besson que ha interpuesto una demanda al delantero del Real Madrid por acoso telefónico, después de que la exuberante modelo le hubiera rechazado. Me bombardearon con mensajes ofensivos e insultos cuando lo rechacé, afirma Erika Canela, antes de añadir que me llamaron puta y me dijeron que arruinarían mi vida. Dejé de comer, no podía dormir y no quería salir más. Erika Canela denunció que todo empezó cuando la modelo brasileña se negó a quedar con Cristiano Ronaldo. Me preguntó ¿Quieres venir a mi casa? Quiero verte. Vivo junto a ti. Podemos descansar juntos, aseguró, pero unos problemas con su teléfono móvil y los compromisos profesionales de Cristiano Ronaldo imposibilitaron la cita. Hablé con él y estaba irritado. Fue un poco rudo conmigo y no me gustó. Me hubiera encantado salir con él pero me iba a usar como un objeto, dijo Canela. Cristiano Ronaldo, de 33 años, se encuentra estos días concentrado con la selección de Portugal para disputar dos partidos amistosos contra Egipto, este próximo viernes 23 de marzo en Zurich, y frente Holanda, el lunes 26 en Ginebra, y esta nueva demanda seguro que no le habrá sentado nada bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!